¡Hola a todos mis amigos! Mi nombre es Ana María y bienvenidos a Aperú. El video de hoy es algo muy especial porque es el video donde quiero mandarles el mensaje de Feliz Navidad y de Año Nuevo. A todos, a todos mis seguidores, a toda la gente de este mundo les deseo una Feliz Navidad y un próspero año 2018. Espero este 2017 haya sido un año de muchas bendiciones, de muchas cosas buenas, que la hayan pasado rico, que hayan disfrutado en estas festividades, que hayan compartido con sus familias, que hayan reconciliado con los seres con los que estaban alejados. Espero este 2018 llegue con mucha energía positiva, con muchas bendiciones, con muchas, muchas cosas buenas. De corazón les deseo, quiero dar agradecimiento primeramente a Dios por permitirme tener vida, tener salud, por poder permitirme compartir con mi familia, con mis amigos, con todos mis seres queridos, por darme muchas bendiciones, porque fue un año en el que viví demasiadas cosas y una de esas cosas es esto, ustedes. Poder crear este canal, poder empezar a construir una nueva vida junto a ustedes, que ustedes sean parte de mi vida y compartirles todas mis experiencias, todas mis cosas. Y pues nada, esto era un pequeño mensaje, dándoles gracias, espero me sigan, se suscriban, les den muchos, muchos, muchos likes. Para este 2018 les prometo poder mandar mucho contenido bueno, mucho contenido, muchos videos, muchas cosas que les gusten, que les agraden. Si quieren también me pueden dar ideas de qué videos quieren que vean, de qué cosas quieren que hagan. Y vamos con todo. Y pues nada, eso era todo, los quiero mucho, los llevo en mi corazón. Les mando muchos besos, muchos abrazos, que este 31 de diciembre la pasen de lo máximo, que bailen, que disfruten, que se rían, que se gocen toda esta fiesta bonita, que es solamente una beija al año y por favor, cero pólvora, para que no hayan quemados, para que no hayan heridos, para que no hayan tristeza, cero violencia, cero cosas de esas malas, porque eso sí es muy feo. Entonces pues nada, los quiero mucho, los llevo en mi corazón. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Nos vemos ya en otro año con muchas cosas nuevas. Les mando besos.